Ella se puso histérica, empezó a chantajear que quería que yo le pasaba más dinero. O le decía a tu esposo. Pero como él me decía que su matrimonio estaba roto, ¿le dijiste eso alguna vez? Ella no está apta para tener ese bebé número uno. Ella es violenta. Toma pastillas. ¿Y cómo tú sabes de que ese embarazo es tuyo? ¿Qué libro es tuyo? ¿Es de él? ¿Sí? ¿Seguro? Yo estaba en la casa normal y llega este señor, no sé cómo entró. ¿Quién es el dueño? Es mi casa, señora. Pero yo lo sabía, amor. Grabó un video íntimo de mi esposo y yo. Yo no sé qué sitio porno compró esto porque esto es un desastre. Me perjudicó. De verdad. Me dañó mi vida personal y profesional. Tú como agente de Bienes Raíces piensas que puedes utilizar las casas de los clientes para vivir en ellas de gratis. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas que el final del túnel la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza, mi y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. No me importa mi raza, mi y tu sexo. En caso cerrado. Problema arreglado. He dicho. El escritor argentino Alberto Manguel dijo. Lo más patético de la experiencia humana es ignorar las consecuencias de nuestros actos. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Creo que sí, que es lo más patético de la experiencia humana. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella es un peligro. Si no puede cuidarse ella misma, ¿cómo puede cuidar otras cosas? Claro, es muy fácil ver con los sentimientos de una mujer. Pues no. Buenas tardes y bienvenidos. Jack, estás demandando a Angélica. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Sí, doctora, buenas tardes. Es un placer conocerla. Igual. Angélica, lamentablemente tengo que decir esto frente a todo el mundo, pero eso es así. Ella fue mi ex amante. Ella ahora mismo está en estado de gestación. ¿Está embarazada? Sí, está embarazada. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Seis meses. Seis meses. Ok. Yo lo que exijo es que ese embarazo esté bajo mi supervisión hasta que ella tenga el bebé. Y luego de eso, pues, a ver si usted me puede dar la custodia completamente. Yo no te doy la custodia de mi hijo. La custodia de una criatura que no ha nacido. Exacto. O sea, tú vienes como preocupándote tanto por el embarazo como por la custodia de la criatura nonata. Exacto. Y ya quieres decidirla ahora. Sí, me quiero preocupar totalmente de mi hijo. Ok. Cuando me dices que ella era tu ex amante, significa que eras casado o eres casado. Sí, soy casado. Llevo 15 años de casado. ¿15 años de casado? Sí. ¿Y cómo ocurrió esta situación? Bueno, le voy a decir la historia rapidita. Yo en Puerto Rico tengo un taller de mecánica que brego con carros exóticos, carros un poco caros. La conozco a ella. A través de eso, ella me lleva su auto. Yo amablemente, pues, se lo reparo. En ese momento, pues, ella, tuvimos una conversación. Ella, pues, es una chica que en ese momento fue bien apretadita, es elegante, fugaz, amable. Pues, hubieron miraditas. Yo casi, yo le doblo un poquito, no tanto la edad, pero yo tengo ya 50 años. Y tratando de evitar la relación, ella, como quiera, pues, nos conocimos. Hubo un flechazo entre ustedes. Sí, exacto. ¿Y la relación matrimonial tuya en ese instante cómo estaba? No, no estaba muy bien. O sea, estaban teniendo problemas matrimoniales. Sí, no por culpa de mi esposa, sino por culpa mía, por esto, por lo que estaba pasando también. Mi esposa me invitaba siempre a, qué sé yo, a ella me invitaba a salir, me invitaba a viajar. ¿Y tú no tenías ganas? Y yo, no, para estar con ella. Porque en sí, cuando yo la conocía a ella, pues, solamente pensaba en ella. Estuvimos en el taller, ella estuvo en el taller conmigo varias veces, que fue la última vez que ella fue al taller. Fue terminado, yo cerrando el taller. Después de ahí, pues, yo me quedé conversando con ella. Hubieron besos, caricias, y fue un sexo bien salvaje, digo, para mi edad. Y casi, pues, eso a mí me tenía siempre pensando en ella, y quería estar siempre con ella. Ok, ¿y qué fue lo que pasó? Porque me dijiste que es tu ex amante, ahora, o sea, se separaron. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese momento, yo, pues, mi esposa ya estaba sospechando de la situación, y yo, pues, yo no quiero perder mi matrimonio, ¿entiendes? Yo le digo a ella que quiero terminar con el matrimonio, ¿entiendes? Sí. O sea, con el matrimonio y nuestra relación. Ella se puso histérica, no quería terminar la relación. Empezaba a mandarme mensajes de texto violentos. Quería que yo la viera a como dé lugar. Yo le decía que no, que ya esto se tenía que acabar, porque me empezó primero a hostigar con que tenía que darle más dinero, porque ella no trabaja. Es que me lo tienes que dar. Imposible. Me lo tienes que dar. Yo le pasaba 200 dólares mensuales a ella, porque yo, a ella la botaron del trabajo, ¿por qué? Porque se puso a pelear con una compañera de trabajo. Yo le pasaba ese dinero porque salía de mí. Me empezó a chantajear que quería que yo le pasaba más dinero. O le decía a tu esposa. Exactamente. Yo le dije que yo no podía, que yo no puedo mantener dos casas, ¿entiendes? Dos hogares. Pero lo tienes que hacer. Y pues ella se mantuvo en esas hasta que me dice, y yo sospechaba, que estaba embarazada, ¿entiendes? Yo le hago una prueba en mi taller, que ya fue, y salió positivo. Una prueba de embarazo. Exacto. Luego de eso yo se lo dije a mi esposa, porque no quería que esto llegara más lejos. O sea, que tú le confesaste a tu esposa lo que estaba pasando. Sí, se lo confesé, doctora, porque es que quiero ser justo, ¿entiendes? ¿Y qué pasó con tu esposa? Mi esposa me abofeteó y estoy fuera de la casa. Lo que te merece. Sí, doctora. Y yo, de verdad, yo quiero... Ella no está apta para tener ese bebé número uno. Ella es violenta. Toma pastillas. Aparte de eso, yo sé que fuma y bebe. Se pasa de fiesta en fiesta con las amigas y ahora mismo está viviendo con las amigas. ¿Cuánto tiempo llevas tú fuera de tu casa? Ahora mismo llevo como dos meses prácticamente. Bueno, ¿y cómo tú sabes a certeza de que ese embarazo es tuyo? Doctora, en realidad hubo una conexión y un amor tan grande entre ellos que yo sé que es mío. Incluso... Doctora, voy a cumplir 50 años. Tengo 50 años y siguen los hombres con una tontera en la cabeza algunas veces. Bueno, doctora, cuando el niño dasca, yo quiero hacerme una prueba, si es posible, pero que ese embarazo esté bajo mi supervisión. Yo entiendo. Tú has venido prematuramente a exigir primero el cuidado de un embarazo, que tú no sabes ni si es tuyo o no es tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después quieres la custodia de una criatura que aún no ha nacido. Entiendo. Imagínate tú. ¿Tú tienes hijos con tu esposa? No, no tengo hijos. No tienes hijos con tu esposa. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Angélica responde a la demanda. Regresamos enseguida. ¿Por qué no te dejas cuidar tu embarazo por él? ¿Por qué no? Porque yo lo que quiero es que me pague, que me dé chavo, que me dé dinero. ¿Y por qué el cambio? ¿Por qué cambió? ¿Por qué decidió decirle al esposo y terminar contigo?